Bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a las memorias de Mr. P Y bueno chicos, quienes recuerdan a Mr. P, díganme en los comentarios el último capítulo de Piggy ¿Cuándo desapareció? Pues en esta ocasión como salieron muchas memorias de George, memorias de no me acuerdo quién más Pues esta vez también han salido memorias de Doggy, las memorias de Bunny Pues esta vez han salido las memorias de Mr. P, lo cual está totalmente genial Es un mapa creado por The West Lover Forever, vale Y está genial, voy a dejar en la descripción el link Y bueno, hay que hacer todo lo mismo para poder escapar Y vamos a ver si podemos encontrar algún misterio en este mapa, vale Como dije voy a dejarlo para que ustedes puedan jugarlo también Y bueno, no creo que sea tan difícil escapar porque acá no nos persigue ningún enemigo, vale Y no sale el límite de tiempo Pero a ver, podemos colocar acá, bueno si, vamos a abrir puertitas, vale No pongo la música B La música, y también tiene este, notas Mira, acá está una puerta, vale Acá hay una nota, vamos a leer la nota, dice ¿Qué dice aquí en esta? Tengo traductor al costado por si acaso chicos Para evitar este, cualquier problema, dice Penny, coma Eh, if U Are Readings Vale, chicos, el inglés chicos Impresionante Dis, coma I'm so sorry Dice Penny, si estás leyendo esto Lo siento mucho Uy, Mr. P está diciendo Lo siento mucho a Penny ¿Por qué? Pero bueno Eh, no entiendo chicos Dice, Penny, si estás leyendo esto Lo siento mucho Vamos a la, buscar este, la llave a María Va, vamos a ver si Qué secretos podemos encontrar en este mapa No, primero vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar esto O el martillo Ah, bueno, acá se puede tomar todo Vamos a abrir primero lo que está más cerca, vale El martillo A ver qué encontramos Ábrete Vale Un, un, un Una entrada secreta Vamos a ver qué encontramos aquí Acá debe ver algo Ah, esto nos saca para la parte de afuera Pero no tengo nada aquí, ¿no? A ver No A ver, sigo buscando por aquí ¿Qué encontramos? Tengo la llave, este, naranja A ver si tiene la llave naranja ¿Dónde se coloca la llave naranja? A ver Y seguramente te viene a motos Como siempre para interrumpir Pero no importa, chicos Llave naranja ¿Dónde está la llave naranja? Y la llave naranja Bueno Vamos a buscar por acá Tal vez encontramos La llave azul Llave naranja Eh Vale, por aquí tal vez Este, mira Acá está el coso este De la llave blanca Tal vez por aquí Mira, ya, ya ve este Eh Verde No encuentro La llave naranja No la encuentro ¿Por qué? ¿Dónde está? Oye, otra nota Esta nota que dice Vamos a ver Dice este Lo siguiente This party Algo de fiesta, ¿no? Porque party es fiesta Is Gonna Be Got Y la moto Esta fiesta va a ser buena Firma Bunny ¡Hala! Ahí pasa la moto, chicos Saludos a la moto Esta fiesta va a ser buena Firma Bunny A ver Seguimos buscando por aquí No, no encuentro, chicos Vamos a tener que buscar Más cosas Mira, llave roja Vamos a llevar toda la llave, ¿vale? Porque si no Llave roja Venga, mi llave ¿Por qué tengo otro martillo? No puedo agarrar esta llave roja ¿Por qué? Pero, entonces ¿Cómo, cómo? ¿Cómo voy a pasar esto? Si no Si no tengo más espacio Dígame Llave roja Tal vez en el segundo piso Vamos a ver si encontramos algo A ver Llave verde ¿Dónde está el segundo piso? No la encuentro A ver por aquí Debe por aquí, chicos Salgo, estoy segurísimo Ahí está, segundo piso ¿Y otro auto? ¡Ahí está, llave verde! Uy, 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 chicos Creo que ya hay verde arriba Eh, ¿dónde está la llave verde? Ya la perdí Ah Llave verde, ven ¿Dónde está? Por aquí, creo Ahí está Pero no puedo tomarlo Ah, sí puedo, sí puedo Llave verde Vale, vale Llave verde Vamos por aquí Vamos al segundo piso, a ver ¿Y otra es la moto? Madre mía A ver Al segundo piso, chicos Está por acá, creo, ¿no? ¿Dónde está, chicos? Estoy... ¿Y esto? ¿Hay otra salida? Ah, bueno No sé Ah, mira, son dos Bueno, bueno, no importa Eh, ¿dónde está? Chicos, estoy perdido Es que como no conozco este juego en su totalidad No sé dónde puede estar Acá, está, acá, está, acá Vale Llave verde Llave verde, a ver Abrimos Y acá tenemos Rayos láser Llave María ¿Qué es esto? Llave negra ¿Cuántas llaves hay en este juego? Dígame, por favor Eh, acá tenemos una madera Pero que no me sale este Y porque no me sale la llave este Naranja Bueno, no importa No quiero pasar por ahí Porque supuestamente es con Con ese coso de A ver, pasar por ahí esto Con ese coso de Llave inglesa Llave negra acá Vamos Vamos a buscar, a ver Por aquí Otra vez martillo No sé para qué Llave roja ¿Me puedo agarrar ya? No, no puedo agarrar todavía A ver Eh, busca la llave negra Ahí está Pero ya es verde Ya tomé Así que No se desaparecen las llaves ¿Dónde está la llave Roja? ¿O la llave negra? Por aquí debe estar A ver Está complicado Encontrar las llaves, chicos Eso es lo que digo Tal vez En el En el sótano A ver Llave Llamaría Llave negra Sí, claro Pero acá está Me muestra las llaves Pero no las encuentro Esas afuera ¿Qué es esto? Otro texto A ver Dice acá Eh, it's Al Come Back To Me This Is Mi Me Mori Todo esto Todo está volviendo a mí Este es mi recuerdo Dice Que este es mi recuerdo Todo está volviendo a mí Ya bien Señor PS Que este es mi recuerdo Pero Eh Te pido por favor Al menos Te pido que me des Ah, mira Esta es la llave naranja Espérate Ahí está Oh Lo encontré, chicos La ves Oh Otra llave acá ¿Y esto qué es? Toys Juguetes Pero no hay nada acá ¿Y esta llave? Bueno Tenemos otra llave Que es la llave Celeste Sul No hay más llaves aquí, ¿cierto? No, no hay más llaves acá Solamente esto Y esta llave ¿Dónde va? Porque no creo que esté en el segundo piso Ahora también Bueno, chicos He encontrado unas cuantas piezas más Como la madera que estaba aquí Y una pelota ¿Vale? Para poder cruzar Mira, la madrita Aquí está, ¿eh? Para poder cruzar hacia aquí Y aquí tenemos El coso de esto Lo abrimos, ¿vale? Ábrete Y acá tenemos otra nota más Vamos a ver qué dice Dice Doggy Washer Washer A ver ¿Qué dice esta nota? Dice Doggy Washer Somedais Agodont Don't Don't Panow Where He is Now Doggy estuvo aquí Hace unos días No sé dónde está Ahora Uy, Doggy estuvo aquí Hace unos días Y no sé dónde está ahora Oye, acá está la llave azul La que estaba buscando hace rato Pero quítame esto Porque si no Llave azulita ¿Vale? Tenemos llave azul La llave azul es para la parte de abajo Creo Tengo que ver chicos Con no que se caigan aquí Porque se pueden matar Yo me caí y me morí Ahí está Para llave azul Ven Vamos por aquí ¿Dónde está la salida? Ah, pero aún nos faltan muchas llaves Pero creo que con la llave azul Ya tendríamos Una mejor salida Creo A ver A ver Acá tenemos Uy, esta llave ¿De dónde? Ah, esta es la llave del sótano Sí, sí, sí Del sótano Acá tenemos la llave Color Este Oxidado Acá Ahí está Y acá tenemos más llaves Vale Uy, la llave inglesa Pero tomamos esta llave de aquí La llave inglesa Esto nos va a servir Para poder escapar Entonces Tenemos acá la llave Lo bueno es que chicos Que no nos Mira, con la llave negra Lo bueno es que no nos persigue Este Ningún bot Así que creo que todos Pueden pasarla A ver 911 Esa es la clave Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Cuándo acá? Ábrete Vale Abrimos una compuerta Y creo que acá Abrimos otra compuerta Vale Ya abrimos otra compuerta Esta es la clave Pero primero vamos al segundo piso Porque en el segundo piso En teoría Abrimos La parte de arriba Que estaba con rayos láser Este de acá Para luego conseguir una llave María Y la clave es de 911 Vamos a ver Frensicos Ahora ya Ahora acabo con la llave María Y ahora acabo con tantas cosas Objetos Dígame Creo que se puede abrir esto A ver El inventario Vamos a ver las cosas A ver Tú te vas Tú te vas Tú te vas Esto lo necesito Creo que lo necesito Bueno, hasta ahí Ya creo que hasta ahí ¿Cómo se quita esto ahora? Inventario Ahí está Vale Ahora Llave María Tenemos el coso de ¿Qué es esto? El 7 Llave inglesa Llave María ¿Y dónde vamos la llave María ahora? Y la clave 911 Miren Vamos a pedir por la clave ¿Vale? En 911 ¿Qué es esta? ¿Se puede tomar la clave? No creo A ver El segundo Ah, sí se puede tomar Vale Tenemos la key Que sería el 1 El código ¡Ah, no! 1583 ¿Qué es esto? A ver Eh Pero Ahí está Pillar el bus 1583 Entonces no puedo seleccionar Solamente faltaría Utilizar una de las llaves Que sería la llave 8 Esto no creo que sea aquí No pues Entonces ¿Qué falta? El sótano A ver ¿Dónde he visto la llave María? A ver Sótano Pues tengo una llave María Que esta Entonces ¿Para qué es esto? Nos falta otro Nos falta algo más Algo Falta chicos Falta llave blanca Nos hemos perdido Creo Este lo hemos abierto Eh Tal vez por aquí No Por aquí no hay nada Creo Cosas que no puedo tomar Yo he tomado todas las llaves Creo, ¿cierto? Sí A ver Esto de aquí Otra llave blanca Bueno Esta es la El código que puse Supuestamente Ya debería funcionar Solamente faltaría Una llave blanca Lo cual No sé dónde Puede estar Entonces No digo que todo Está en el segundo piso A ver Acá tenemos esto Bueno Acá tenemos otra cosa Que no se puede abrir Capaz con una llave 7 8 No 7 No Hace falta una llave negra Chicos Una llave ¿Dónde está? Creo que nos falta La llave negra Pero no sé dónde se encuentra Tal vez está escondida Por aquí Ahí está la llave azul Debe estar escondida En un lugar Donde no lo estoy mirando Vamos a buscarlo ¿Vale? Vamos a buscarlo Vamos a encontrar La llave faltante Acá está Miran Llave negra Escondidísima Miran Escondidísima Llave negra Esta llave negra Nos va a llevar Hacia ¿Dónde está? Ahora la puerta Le preguntes ¿Dónde está la puerta negra? No Esta es la puerta Ploma La puerta negra Creo que es abajo En el primer piso Ajá ¿En dónde era? Aquí Aquí Ya me acordé Chicos Ya me acordé Aquí Abrimos esto Y acá está La llave de ploma Del tercer Ese piso Vale Ese piso Que no sé hablar Que no sé hablar A ver La llave de ploma Aquí arriba Si no me equivoco Aquí Vale Pues abrete Se abre La llave de maría Ah Ah Uh Ah ¿Dónde está? Ocho Llave de maría Ábrete Y la llave blanca Y la llave blanca Por fin Espérense La llave blanca número cuatro Blanca Entonces ya escaparíamos Guau Lo conseguimos chicos Lo conseguimos Lo conseguimos Como dije chicos Si te ha gustado este mapa No dejar su like Comparte o suscríbete Yo te voy a dejar este en la descripción El enlace Para que tú puedas jugarlo Vale Este no es acá Comparte el video con tus amigos Uh Escapamos ¿Qué es ahí? Gracias por jugar ¿Y esto? Escapamos Entonces ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? A ver ¡Ah! ¿Eh? ¿George? ¿George? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Espere Espere Dice Eh Neto What This is Getting Out Off Hand Necesito irme Esto se está saliendo De control A la A la George Uf No lo tomé La captura Chicos Dígame ¿Qué es lo que opinan De esta Este Dígame ¿Qué es lo que opinan Chicos De este Mapa La verdad Está totalmente Genial A mí me está Me está gustando Como está Vale Me ha encantado Hasta ahora Y la verdad Creo que Este vendría a ser La parte final Del mapa Vale Y bueno Como dije Chicos Yo Creo que Me voy a ir despidiendo Espero que les haya gustado No dejar tu like Comparte Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente gameplay Estas son las memorias De Mr. P No sé Si se hará algo más O este es todo Lo que hay que hacer Lo voy a dejar En el link En la descripción Para que ustedes mismos Lo jueguen Y lo prueben A ver Que Que pueden encontrar Vale Así que chicos Nos vemos Y adiós Cuídense Compartan bien Con sus amigos Inviten a sus amigos Que espero que les guste Y nos vemos chicos Chau chau Chau